¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces veo algunos miembros de mi equipo deambulando por ahí Me parte el alma verlos así Pero lo gracioso es que son mordedores Pero no pueden morder porque no saben cómo quitarse la máscara Ya te digo Todo esto es muy extraño Karim, estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo y rápido Esta es solo la primera parada Eh, ahora mismo tengo una oferta especial ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame Lo que importa es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro de tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas? Y te arrastro por la calle hasta donde está Rice Así podrá explicarte que deberías haber cooperado Vale, vale Dios, sí que eres uno de los matones de Rice Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma, aquí tienes tu dinero Cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? Karim, soy yo Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores Ve hacia el este De la entrada del túnel Su mensajero siempre nos espera allí No, no, no No, no Crane, ¿cómo te va, carnal? Estoy haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal, el tiempo se agota, se nos acaba la antifina, y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brick. Lo sé, lo sé, lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado, ¿recuerdas? Créeme, estoy motivado. Sí, sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. Peel, braucheniconos. Un saludo. Una fábrica. No. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. ¡Suscríbete! 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 Vale, Karim. Estoy fuera del pueblo, pero hay... una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por protegernos. ¡Protegernos! ¡Protegernos! ¡Oúúú! ¡Gracias! 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 Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Hola, estoy buscando a la persona que está al mando Me envía Rice Busca a Gurser Mira en la casa grande del centro del pueblo Vive en la planta de arriba Pero ten cuidado con su mujer Es una furia Ah, gracias ¿No me has oído? La casa grande del centro ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice Tengo que recoger algo Dios mío Es uno de los hombres de Rice ¿Qué hago? Dile que se vaya Díselo bien Y quizá nos deje en paz O mejor mándaselo a Gurser Él sabrá qué hacer Nosotros no sabemos nada Ve a hablar con Gurser Vive encima de la tienda Hola ¿Hay alguien ahí? No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice ¿Eres Gurser? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo, Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo, Firkin Pártale la cara Dios, Samira No quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Firkin Ya está bien, Naila Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas más importantes que el dinero Vale, Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio acabará desapareciendo Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas se quedaron allí tiradas ¿Estás esperando a otro que nunca llegó? ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco que intenta salir de la bahía Salta por los aires nada más zarpar No se puede la niña ¡Pártale! Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 He venido a recoger algo para Raze ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros chupasangres No la tomes con el mensajero, como todos Sí, ¿no? Pues nosotros igual Raze dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección, solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos, joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Vale, Karim Ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. ¡Necesitamos la puta anticina ya! Raze me ha prometido dos cajas, Brecken. ¡Dos! Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, me juro. ¡Dios! ¡Date prisa, por favor! ¡No! ¡No! ¡Beléjame! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¿Dónde estás? No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te desvíes rápidamente. Ah. ¿Por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos. O no te molestes en volver. ¡Suscríbete! 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 Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Y no los dañes. Paren más que todos esos cabrones no muertos juntos. ¿Te crees muy rápido? ¿Has encontrado un sobre? Aún no. Espera un segundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, lo tengo Bien, tráemelo enseguida Vas a convertirte en el héroe local ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! ¡Aquí arriba! Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad No, pero sí es la más temida Y ya conoces el dicho Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas Maquiavelo Correcto Un tipo inteligente ¿Puedo ir a la montaña? No, 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 no... ¡Suscríbete! Aquí están los planos Excelente, eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Rice te espera, quizá podamos volver a trabajar juntos algún día Dios, espero que no Son como ganado, hay que rearles Si les muestras compasión, lo tomarán La de su mano y te cogerán el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti darme lo que prometiste Dos cajas de antícina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un perrito fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa antícina Y por lo visto, ahora más que nunca Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre Aquí tienes Arréglatelas con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco villales Si quieres más, te daré una oportunidad Jade Ademar, la escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha Polvo ¿Cómo? No, no, olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas No, just Sleap No 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 Ya No No O No 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 O No No Gracias.